Hola, ¿cómo estamos? Esta cámara está que se mueve un poco. Vamos a mantenerla más estable. ¿Cómo han estado? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar en general sobre los aceites esenciales y cómo nos pueden empoderar. ¿A qué me refiero con eso? Hola, Fritz, y ese milagro. Qué gracioso que te hayas conectado, de casualidad. ¿Quieres aprender de los aceites esenciales? ¿Un estilo de vida sano? Bueno, seguimos, seguimos, entonces. Entonces, los aceites esenciales, ¿cómo me pueden ayudar para empoderarme? Porque hablamos siempre de que los aceites esenciales me empoderan, de que me ayudan, pero ¿cómo eso se traspasa, cómo eso se ve realmente en tu realidad, en tu día a día? Los aceites esenciales realmente pueden hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Primero, porque los podemos tener siempre a la mano. Acá les tengo un pequeño estuche. Es un estuche realmente mini. Tiene frascos muy chiquitos, pero sabemos que muy poquito del aceite esencial hace una diferencia. Acá tengo ocho frasquitos. Yo en este momento cargo ocho frasquitos, los que se utilizan para dar la técnica del Aromatouch. La técnica del Aromatouch es muy, muy interesante. Justamente estaba hablando con una afiliada que usa los aceites, pero nunca les había dado mucho uso. Y por primera vez le aplicaron la técnica del Aromatouch y quedó fascinada del alcance que realmente tienen los aceites esenciales. Si algo es cierto es que los aceites esenciales, mejor dicho que uno, nunca termina de aprender sobre los beneficios que puede recibir de los aceites esenciales. Son un sinfín. Me encanta el ejemplo de comparar los aceites esenciales con lo que algo, yo creo que algo que nosotros todos conocemos y que usamos sin tener mayor conocimiento de plantas ni nada en toda nuestra vida. Y es, por ejemplo, la manzanilla. El té de manzanilla. ¿Quién no sabe que con la manzanilla nosotros nos relajamos y podemos dormir mejor? ¿Cuántas personas no se toman o han tomado en algún momento un té de manzanilla en una noche para dormir bien y para relajarse? Pero sabemos que no solamente eso. La manzanilla es usual tomarla como té después de las comidas. ¿Y por qué? Porque nos ayuda en la digestión. Y eso es algo también muy común que a uno le ofrecen en muchos lugares y que todos sabemos que ayuda para la digestión. Un uso más que quizás sea menos común, pero que quizás las mujeres conocemos más que los hombres, es que ponernos las bolsitas del té de manzanilla, una vez que hemos hecho el té, podemos ponérnoslas sobre los ojos porque desinflaman. Entonces, si hemos dormido mal y tenemos los ojos un poco hinchados, un poquito de las bolsas debajo que están hinchadas, o algo nos afectó y nos pusimos a llorar como magdalenas, las bolsitas son ideales para desinflamar. Entonces ya ahí, en nuestro uso diario, sin tener ningún conocimiento de hierbas, de medicina, de nada, tenemos de una planta tres usos totalmente diferentes. Y eso es lo mismo que se ve reflejado en los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones que podemos ir aprendiendo poco a poco según nuestras necesidades. Yo voy a aprender lo que hace un aceite esencial según mis necesidades. Ese mismo aceite esencial, otra persona puede conocer otras propiedades y no las que utilizo yo. Las más comunes seguramente sí, porque por eso se conocen y por eso se hacen conocidos ciertos aceites esenciales de ciertas plantas, pero yo voy a conocer sobre todo lo que a mí me ha traído beneficio o según las necesidades que yo tenga, cómo puedo usar los aceites esenciales que tengo en casa. Y si no los tengo, ¿cuándo los adquiera? Así como la manzanilla, los aceites esenciales tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones. Nos empoderan por lo siguiente. Acá, esto es como le dicen en el llavero, ¿no? Porque acá puedo colgar mis llaves, no pesa nada. Cada frasquito tiene, estos frasquitos son más grandes, este frasquito tiene 1,5 ml del aceite esencial. Esto realmente no pesa nada. Lo llevo en la cartera, los hombres se lo pueden colgar en el pantalón o meter al botellillo del pantalón y acá tengo 8 aceites esenciales que me van a ayudar en mi día a día. Normalmente se cargan los aceites esenciales que me vienen en el kit principal, el kit que reemplaza nuestro botiquín en casa. Si quieren saber más al respecto, busquen entre todos mis en vivos con qué reemplazamos el botiquín en casa. O cuando hablo del kit principal, el primer kit para adquirir endoterra. Son 10 aceites esenciales y esos 10 aceites esenciales realmente reemplazan nuestro botiquín en casa. Hacen muchísimo más del botiquín en casa que te podríamos tener. ¿Por qué? Porque como hemos visto, las plantas tienen muchísimos beneficios. Por ende, el aceite esencial que se extrae de la planta también tiene muchísimos beneficios. Muchísimos beneficios, un solo aceite. Acá cargamos 8 de esos 10 aceites o algún otro que nos guste más o que para nosotros sea más importante. Esto no vence. Digamos, en algún momento los aceites esenciales pueden ir perdiendo propiedades si se dejan abiertos, si se exponen al calor. Los más susceptibles a eso son los cítricos. ¿Y saben por qué? Porque el cítrico se extrae por prensado en frío. Es la forma de extraer el aceite esencial de la cáscara de los cítricos. Los demás aceites esenciales se sacan por destilado, ¿no? Al arrastre de vapor que jala el aceite esencial a través de un alambique y luego se condensa y se separa del agua. Hay un método más que puede ser muy interesante de extracción, que es con el CO2. Es un método muy eficiente, muy limpio, pero no todos los aceites esenciales se pueden extraer con ese método. Es bastante fuerte, bastante intenso. Entonces ciertas plantas más delicadas no serán beneficiadas. Es decir, el aceite esencial que se extrae al final no tiene todos los componentes que debiera tener. Entonces nos mantenemos con el método tradicional de destilado. Es el método más seguro en el cual tenemos el mayor conocimiento por experiencia de ancestros y de muchas generaciones que se han dedicado a extraer el aceite esencial de ciertas plantas. Ese conocimiento es muy, muy específico y de planta a planta varía muchísimo. Esto es de suma importancia, ¿por qué? Porque según la temperatura y la presión a la cual yo exponga la planta y lo más importante acá es solamente poner la parte de la planta que tiene el aceite esencial que yo deseo extraer. Porque las plantas no tienen en toda la planta el aceite esencial y algunas tienen diferentes aceites esenciales en diferentes plantas, en diferentes partes. Por ejemplo, el culantro, del culantro se extraen dos aceites esenciales, el que se extrae de la semilla y el que se extrae de la hoja, con propiedades diferentes, algunas similares y otras diferentes. Entonces, eso es muy importante. Si yo pongo toda la planta, cosa que hacen muchas empresas, puedo contaminar el producto final. Por eso muchos de los aceites esenciales que se venden en el mercado no se pueden ingerir. La mayoría de los aceites esenciales endulteras se ingieren. ¿Por qué? Porque han sido extraídos por el destilado, con mucho cuidado de que no haya adulteración, que no haya contaminación, que sea realmente la esencia, el alma de la planta. Y no solamente eso, se tiene un conocimiento muy preciso de todas las temperaturas y presiones a las cuales hay que exponer esa parte de la planta para que al final el aceite esencial tenga todos los componentes que tiene la planta. Porque sabemos que el reproducir la naturaleza no nos ha servido, no, quizás no es correcto decir que no nos ha servido mucho, porque nos puede sacar de apuros, nos puede sacar de situaciones extremas, de urgencia, de emergencia. El replicar la naturaleza con productos químicos sintéticos, en algunos casos, realmente puede ser la solución y nos puede salvar hasta la vida. Pero en general, para usarlo en día a día, de forma preventiva o en situaciones regulares de la vida, no es lo más indicado. ¿Por qué? Porque en esas réplicas estamos replicando solamente el componente principal de la planta o del aceite esencial. Y no estamos replicando todos los demás componentes. La planta puede tener hasta 400 componentes diferentes, que luego encontramos en el aceite esencial. Y está justamente ahí el secreto. En esa variedad de diferentes aceites esenciales, en esa variedad de los componentes que tienen los aceites esenciales, que trabajan en sinergia y mantienen el equilibrio, la homeostasis del funcionamiento de nuestro organismo. Si vamos a sacar solamente uno y lo vamos a aislar de todos, aunque sea el principal, va a crear, de todas maneras y sobre todo a largo plazo, un desbalance. Un desbalance que se manifiesta en alguna dolencia de nuestro organismo, más o menos grave, dependiendo del caso. Entonces, ahí está la importancia y ahí está el atractivo en los aceites esenciales, que es como tener la planta en la mano. Y los que nos gusta usar las cosas naturales, sabemos que a veces no es fácil, porque o no es la temporada de la planta, o se acabó en el mercado, o si la compré no la puedo tener un mes guardada en la refrigeradora, porque ya tenerla cierta cantidad de días pierde sus propiedades. Y eso no nos pasa con los aceites esenciales. Con los aceites esenciales no se malogra, no vence, no pierden propiedades. Como les estaba explicando al principio, los cítricos son los más susceptibles, si podemos llamarlo de alguna manera, de perder propiedades. ¿Por qué? Porque se extraen por prensado en frío. Entonces, cuando se exponen al calor, a la luz, son los que más rápido van a reaccionar y van a ir como evaporándose, perdiendo algunas propiedades. Pero tampoco es que suceda tan fácil. No es porque haya mucha luz en el cuarto, se van a ver afectados. No. Es que, claro, no lo puedo poner a medio día, en un verano intenso, en medio de la acera, sobre el cemento, porque realmente las altas, altísimas temperaturas que se cocinan ahí, con esa intensidad de luz, obviamente va a afectar al aceites esencial y lo va a ir afectando de tal manera que va a ir perdiendo propiedades. No es que de un momento a otro no sirva nada y las propiedades se van perdiendo palatinamente dependiendo de la temperatura a la que se exponen y a la temperatura que se extraen, ¿no? Entonces, decíamos que eso es sumamente importante. Las demás esencias que se extraen por destilado, esas son mucho menos susceptibles y realmente no tendrían por qué vencer si están en un lugar que no tiene altas temperaturas y en un envase hermético que no se evapore. Porque sabemos que son grasos, son aceites, pero se evaporan. Me empoderan por eso, porque no tengo que salir corriendo al mercado, porque no tengo que buscar la planta que quizá no hay, porque se acabó, porque está vieja, porque no es época. Lo tengo en mi cartera o lo tengo en la casa o donde yo quiera tenerlo y no se va a malograr, no se va a vencer, no va a perder propiedades y puede pasar muchísimos años dependiendo, claro, del aceite esencial. Al tenerlo en la mano, yo lo único que tengo que hacer es... Los ajusto muy bien para que no se evaporen y no se vayan a regar. ¿Esto ya está creando un beneficio en mí? No sé. Bueno, esta transmisión no transmite la energía. Esta transmisión quizá sí permita ver algún cambio en la expresión de mi cara. Los aceites esenciales hacen la diferencia. El aroma que inmediatamente yo percibo al abrirlo y al inhalarlo va directamente al sistema límbico. El sistema límbico es donde se almacenan todas nuestras emociones, donde están los olores conectados a nuestras emociones y a nuestra memoria. Es por eso cuando nosotros percibimos algún aroma, inmediatamente ese aroma puede transportarnos a una vivencia. Si es que en el pasado ese aroma yo lo he sentido siempre o en más de una oportunidad o en una oportunidad que ha sido intensa con un aroma. como es ir a visitar a mi abuelita y que esté siempre haciendo algún bizcocho y huele a naranja, a vainilla, en fin, o a la Navidad con los aromas típicos de Navidad, clavo, canela, el pino, la naranja, la manzana. Esos aromas evocan en mí inmediatamente recuerdos. Pero esos son recuerdos aprendidos. Los aromas evocan inmediatamente sensaciones en nuestro organismo y a través de la amígdala que es una partecita muy chiquitita, muy chiquitita en el sistema límbico, la cual reconoce, es como el radar que reconoce el aroma y manda una señal al hipodálamo para que produzca más o menos de alguna hormona, para regular alguna situación en nuestro organismo. Es así por lo que dicen que los aceites esenciales pueden cambiar inmediatamente tu estado de ánimo. ¿Cómo lo van a cambiar? Animándote, calmándote, relajándote, dependiendo del aceite esencial que estés inhalando. Justamente por ese proceso que pasa en nuestro cerebro. Y esa reacción no es una reacción que yo tenga que haber aprendido o que yo haya registrado por alguna vivencia que he tenido. Es una reacción automática innata que está en nosotros y que se da inmediatamente. Ese es el gran poder. No necesito ni siquiera haberlo aplicado para tener un efecto. Un efecto intensamente emocional pero que inmediatamente se va a ver trasladado en algo físico. Independientemente de qué aroma esté, en qué situación me encuentre, claro, todos esos son factores. ¿Se dan cuenta lo potente que puede ser esto? Nunca voy a olvidar una situación que contaba un amigo que trabajaba en un bufete de abogados y tenían una reunión muy difícil en donde querían llegar a un acuerdo y las personas estaban puestas en situaciones muy opuestas y decía ¿qué puedo hacer para ayudarme en esta situación? Además de estudiar el caso, de mostrar los pros y los contras a ambas partes para tratar de que lleguen a un acuerdo. Bueno, no creyendo mucho pero diciendo no pierdo nada, puso un difusor con los aceites esenciales. Al final de la negociación uno de los participantes le dice yo no sé qué han hecho ustedes yo vine decidido a no ceder ni un centímetro y no fueron los argumentos no sé qué han hecho con nosotros qué cosa han puesto en ese difusor qué cosa han puesto ahí algo más deben de haber hecho a ese grado y era que algunas veces somos conscientes otras veces no somos conscientes de cómo esto nos afecta porque no estamos por decirlo así monitoreando nuestras actitudes nuestras emociones las 24 horas del día. Entonces hemos visto una situación anecdótica una situación de cómo trabaja el aroma inmediatamente en nuestro organismo pero no solamente por el aroma que reconoce el sistema límbico a través de la amígdala sino como esto es volátil las mini partículas del aceite esencial salen del frasco ingresan a mi nariz y no solamente ingresan para yo sentir el aroma sino se absorben porque tenemos muchísimos vasos sanguíneos acá en esta zona se absorben y van al torrente sanguíneo entonces también tienen inmediatamente un efecto físico en nosotros y recuerden el video que les he mostrado en alguna oportunidad y del cual siempre les hablo cómo aplicando el aceite esencial cambia el comportamiento de nuestros glóbulos rojos se podría decir que inmediatamente en ese video que les he mostrado y del cual siempre les hablo y van a ver rebusquen entre mis reels yo he publicado más de uno no que hablo sino que también muestro las tomas que se han hecho de la prueba de sangre un joven antes de usar un aceite esencial se le extrae del brazo una prueba de sangre que se pone bajo el microscopio y se observa y se ve cómo están los glóbulos rojos están como apiñados apretados la forma no es redonda sino es medio como un poquito media luna y todos como amontonados se le aplica en la planta del pie el aceite esencial de balance y a los 30 segundos no llega un minuto es medio minuto se toma la segunda muestra de sangre del brazo y se pone bajo el microscopio el cambio que han tenido los glóbulos rojos en ese lapso de segundos y que haya recorrido ya toda esta parte de nuestro organismo hasta el brazo para que se vea reflejado están como flotando están redondos sueltos eso que implica que hay un transporte de oxígeno mucho más intenso que hay un transporte de nutrientes también mucho más intenso por la capacidad que tienen las células de transporte y de movilizarse en nuestra sangre y eso es inmediato eso es un cambio físico que se puede demostrar y que hacen los aceites esenciales me dirán que quizá en otras terapias también se puede lograr si no tenemos solamente una solución en este mundo de nuestros males tenemos muchas soluciones una de esas soluciones son los aceites esenciales que hacen esto y eso se logra también por ejemplo con una terapia de oxigenación pero a veces no con la primera a veces con tratamientos de diferente índole que pueden durar hasta más de un mes y no siempre se logra entonces este es el poder que nos dan los aceites esenciales de crear el cambio la mejora el beneficio inmediatamente y que se pueda demostrar físicamente ahora yo por ejemplo si uso la menta acá cargo también la menta es algo que me encanta compartir por lo intenso que es ¿cómo lo comparto? hagan esto pónganse una gotita esto no es ni siquiera una gotita es una mini gota porque de esos frasquitos sale muy poquito lo froto lo aplico en la frente lejos de los ojos en la nuca y lo inhalo lo más que puedo a ver si hacen el ejercicio conmigo ahí veo sí que también lo están haciendo qué bueno cierren los ojos para que no les ardan porque como se evapora va a arder y aspiren lo más que puedan por la nariz y si les arde la nariz que es más delicada por la boca lo más que puedan no es intenso lo que sienten se siente un cambio no solamente porque me arde la nariz no solamente porque ha despejado mis vías respiratorias inmediatamente siento una oxigenación mucho mucho más intensa si he tenido pesadez o algún fastidio en la cabeza se va a ir casi inmediatamente porque la capacidad de la menta es muy amplia despeja y fortalece las vías respiratorias ayuda a cualquier pero cualquier problema digestivo quita los dolores sobre todo esos de la cabeza nos calma nos relaja pero nos anima nos da energía hace tantas cosas más la menta y ya miren es lo que más gastado tengo de estos frasquitos y todo eso solamente con ese frasquito y vieron lo poquito que me tuve echar acá tenemos aproximadamente 30 gotas 30 gotas de las grandes o sea de estas mini chiquitas que salen de aquí hasta más imagínense todo lo que puedo hacer si ya con ese poquito he sentido yo ese beneficio entonces al cargar unos cuantos aceites esenciales en la cartera podemos ayudar a personas o a nosotros mismos a las personas con quienes hemos salido cuando nos golpeamos cuando nos herimos en una herida para evitar una infección y que cicatrice rápido podemos usar la melaleuca se puede poner directamente y no no arde es un aceite esencial muy muy dócil porque no arde no tiene un aroma muy intenso y es fabuloso para cualquier problema de piel y obviamente las heridas tenemos golpes podemos usar la menta el incienso o ideal el deep blue realmente nos pueden sacar de cualquier apuro y si estamos expuestos a un cambio de clima repentino al cual no nos habíamos preparado eso que me pasó una vez y desde entonces no dejo de cargar mis aceites esenciales estaba en la ciudad y de repente cambió el clima comenzó a hacer frío yo no tenía ninguna chompa ningún suéter para ponerme para abrigarme y bueno nos quedamos hasta a las 2 horas de la noche y ya ahí me empecé a sentir mal era obvio que me había enfriado y me había me había resfriado ¿no? llegué a la casa en la casa ya tenía fiebre pero si yo en el momento que siento ese cambio uso la mezcla por ejemplo de Hongard Hongard lo puedo usar unas gotas debajo de la lengua es fuerte va a arder un poco pero el beneficio que voy a recibir de ya no parecer de ya no resfriarme vale la pena entonces una gotita debajo de la lengua o si es posible directamente a las amígdalas que es donde queremos apoyar al sistema inmune eso sí cuando hagan eso van a tener que respirar hondo y tratar de no atorrarse y no toser hasta que pase esa sensación pero lo he hecho inmediatamente siento el efecto no me siento mal mi cuerpo ya no se siente cortado y bueno según mi exposición y como me sentía yo que tan bien estaban mis defensas lo tengo que repetir o basta con una aplicación yo lo hago mucho cuando viajo cuando he viajado yo me preparo con el long guard recuerden que la prevención es lo mejor y acá es ahora vamos a hablar o sea no vamos a hablar de todos los aceites y que hace cada uno hemos hablado unos cuantos para que se den cuenta de lo beneficioso que puede ser tenerlos en la cartera y ahora vamos a hablar también de cómo usarlos han visto de que cuanto antes yo use algún aceite esencial y si lo puedo usar de forma preventiva el efecto va a ser obviamente mucho más intenso y casi no voy a necesitar el aceite esencial hay situaciones en las que podemos hacerlo podemos prevenir hay situaciones en que no o si ya tenemos una dolencia entonces vamos a tener que seguir un tratamiento pero recuerden no hay como la prevención cargándolos vamos a poder prevenir no nos vamos a exponer por ejemplo a algo tan sencillo como resfiarse o si me golpeo a que me sale un moretón o que ya no me duela o si me hago una herida para que no se me infecte es que son tantas cosas digamos que suceden en el momento que esto nos puede ayudar teniéndonos en casa realmente va a solucionarse podría decir que cualquier situación reemplaza más que un botiquín en casa lejos más y sin efectos secundarios que es lo espectacular entonces ya hemos aprendido una cosita para sacarle más provecho a estas esencias usarlo de forma preventiva o apenas se manifieste algo o por ejemplo si yo he ido a una reunión y todos estaban resfriados ahí mismo puedo usarlo y puedo compartirlo para los que los demás se sientan mejor o apenas llegue al casa lo usaría entonces voy a evitar lo más probable es que yo evite contagiarme ahora claro depende de que tan como estaba mi sistema que tan intenso era eso pero de todas maneras usando inmediatamente los aceites esenciales voy a evitar o el contagiarme o el que me dé a mí tan intenso y va a ser un simple malestar que mi cuerpo va a poder gestionar sin ni siquiera interrumpir lo que yo hago todos los días que a ver ¿cómo te llamas? sin mis botellitas no solo en casa sí, yo tampoco yo tampoco gracias, gracias por tu aporte a ver si me comentas desde dónde nos escribes y cómo te llamas porque eso no lo puedo pronunciar son las siglas seguramente de tu nombre y tu apellido es que decimos que nosotros ya no salimos sin celular de casa y es cierto es una de las pocas cosas que no podemos olvidar pero casi más importante que eso es esto yo creo que regreso por esto antes de regresar por un celular además de usarlo de forma preventiva es ideal si nosotros lo podemos usar como una prevención dependiendo de qué padezca cada uno si yo tengo un estómago delicado cuando salgan a comer a la calle es ideal que yo use o las enzimas digestivas de doTERRA o el bayesel o la misma menta que es tan buena para cualquier problema digestivo entonces puedo realmente ir incorporándolos a mis rutinas para estar preparada para toda situación quiero ah no Cindy no conocía tus siglas que barbaridad gracias Cindy estar listo para cualquier eventualidad bueno por un lado llevándolos en la cartera por otro lado teniéndolos en casa y si yo quiero intensificar el uso el efecto de los aceites esenciales ¿qué voy a hacer? yo no voy a aplicarme un montón más porque si ya estoy usando la dosis correcta si yo quiero tener un efecto más intenso el secreto está en la frecuencia tengo que hacerlo más seguido recuerden esto que es un dato súper súper importante otra cosa que les puede ayudar mucho es cómo mezclarlo porque hay aceites esenciales fuertes que lo queremos mezclar para poder usarlo ingerido o poder usarlo aplicado para la aplicación es fácil con el aceite de coco resolvemos todo pero si lo quiero ingerir normalmente si lo mezclo con un líquido por ejemplo agua son los ojitos que quedan flotando o si me hago una tina que quiero hacerme una tina relajante y le quiero poner algún aceite esencial o una mezcla de aceites esenciales que me relajen o algo que también suba mis defensas o en fin lo que yo quiera van a quedar los ojitos de la grasa flotando y entonces no voy a realmente tener el beneficio porque no se van a repartir en todo mi cuerpo o no se van a disolver en el líquido que yo estoy haciendo para poder tomarlo entonces si yo hago un té ¿cuál es el secreto por ejemplo de agregarle un cart? el secreto está en la miel pongo primero un poquito de miel echo luego mi aceite esencial y luego el agua caliente con el té y luego lo puedo tomar y no están esos ojitos flotando que quizá me chocan el labio y me arden porque ya emulsionó ya se mezcló lo mismo de la tina si yo pongo sales de Epsom y echo las sales de Epsom mi aceite esencial luego el agua caliente el agua tibia eso se va a mezclar va a emocionar y voy a tener un delicioso baño además potencializado con las sales de Epsom o como le dicen en algún otro lugar sales de Inglaterra que van a hacer la diferencia entonces son pequeños trucos que podemos ir incorporando y ahora el secreto de cómo no olvidarme que tengo los aceites esenciales porque no los he tenido siempre probablemente soy muy muy nueva en usarlos ay gracias por los corazoncitos gracias con esto llegamos a más personas para que puedan tener un mayor beneficio de los aceites que ya tienen ¿qué podemos hacer para incorporarlo? a mí me pasó al principio yo me tenía por ejemplo en algún momento un dolor de cabeza y no me gusta tomar más pastillas así que no usaba las pastillas pero me molestaba mucho y entonces mi pareja me decía pero ¿por qué no usas tus aceites? simplemente acostumbrada a no usar nada para aliviar el dolor porque no considero que es lo que uno debe hacer porque es lo que me hace cuidarme y sentir en qué estado de salud estoy para hacer las cosas correctas además que evitamos efectos secundarios pero hay momentos en donde el dolor puede ser muy intenso o te fastigue y no te deja trabajar y yo no estaba usando mis aceites esenciales era nueva en esto y no simplemente no atiné no lo recordé el tener las botellitas a la mano en los sitios donde yo los puedo usar cuando los necesite es un secreto o un tip muy muy bueno para empezar con las rutinas y que nuestro cerebro lo integre para tenerlos presentes en todo momento por ejemplo si voy a dormir y me cuesta conciliar el sueño puedo tener mis cápsulas de serenity o el aceite esencial de serenity con el difusor junto a mi cama en las mañanas si quiero usar por ejemplo el longard como enjuague bucal ¿por qué? porque es buenísimo para evitar cualquier enfermedad periodontal de las encías es maravilloso fortaleciendo el sistema inmune entonces lo puedo tener en el baño para que todas las mañanas después de cepillarme los dientes usar el longard otra esencia que puedo tener en el baño es el balance aplicarse el balance a primera hora de la mañana después de ducharse en la planta de los pies hace la diferencia de cómo empezamos nuestro día y la capacidad de que tenemos de afrontar lo que nos toque afrontar en ese día porque nos va a equilibrar enraizar entonces en una persona con equilibrio en una persona más calmada más relajada la mente funciona también mejor y así sucesivamente podemos tener los diferentes aceites esenciales o las cápsulas de doTERRA en los lugares en donde las vamos a necesitar por ejemplo el digestión o en la cocina o en el comedor y así ir aplicando los aceites esenciales y sustituyendo tantas cosas nocivas que tenemos en nuestro día a día o simplemente mejorar nuestra calidad de vida teniéndolos a la mano hasta que ya sean parte de nosotros y va a ser un proceso le garantizo bastante rápido porque se siente la diferencia es increíble y yo creo que con eso les he dado algunos tips y les he podido quizá ver si es que todavía no usan los aceites esenciales lo empoderante que puede ser tenerlos a la mano en la cartera en el botiquín y a la mano a la mano para recordar que los tenemos y que nos pueden ayudar en cualquier situación muchas gracias por haberse conectado todos tan puntuales los que se han conectado ahora al final y no han visto el principio en menos de un minuto subo la grabación y nos vemos la próxima semana gracias gracias ¡Gracias!